Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio, saludándole con gusto Hoy, lunes 11 de julio, iniciamos Espacio Ciudadano Transmitiendo a través del canal 152 de Easy Esta es una parte de la programación que hace posible MVM Televisión La transmisión la puede usted seguir totalmente en vivo a través de internet Le dejo la dirección www.mvmtelevisión.com Ya sabe que para nosotros es importantísimo conocer de su punto de vista Su opinión, su comentario y claro, sus sugerencias en torno a los temas que abordamos en este foro de televisión La línea directa 205-6300 Mensajes de texto 951-172-5797 57 días y seguimos contando este paro de actividades y bloqueos que mantiene el Magisterio de Oaxaca en carreteras de esta entidad Hoy, lunes, se espera nuevamente una reunión entre el Secretario de Gobernación y representantes de este sindicato Magisterial Pero también involucran a habitantes del pueblo de Nochitlán Déjeme hacer una pequeña pausa en torno a este tema de Nochitlán Ayer me contactaron unas personas originarias de esta comunidad Y me hacían saber parte de los acontecimientos registrados el 19 de junio Y me expresaban cuál era el motivo real por el que el pueblo de Nochitlán Enfureció y reaccionó de esta forma ante el operativo de la Policía Federal Primero me comentan, hubo un mal diseño por parte de los encargados de la actuación de la Policía Federal No tomaron en cuenta que por ser día domingo, era día de plaza en Nochitlán Y a ella concurren habitantes de varias poblaciones Imagínese usted cómo se encontraba en ese momento la población Otro de los factores que me hacen saber estas personas que ayer amablemente se pusieron en contacto conmigo Es de que, por ejemplo, uno de los hombres que falleció se encontraba laborando en el campo A él lo veían todos los días, domingo, trabajando en el campo Y lamentablemente, pues uno de los proyectiles lo cegó de la vida Otra situación que también despertó esta inconformidad y esta situación allá en Nochitlán Es de que se dispararon balas de goma Balas de goma que impactaron a gente que estaba dentro de sus domicilios Y que no estaba participando en estos bloqueos Pues todos estos errores nos han llevado al cierre de esta importante carretera Estamos prácticamente incomunicados con la Ciudad de México y el Estado de Puebla Hay pérdidas económicas muy importantes Hay daño al turismo, por supuesto Estamos a unos cuantos días de la realización de la Guelaguetza El sector turístico, el sector restaurantero No saben si realmente habrá presencia de turistas Muchos de ellos han cancelado Y bueno, las afectaciones económicas son muy importantes Esto es de este lado Pero hay otro sector también importantísimo en Oaxaca Que se está viendo afectado, no de ahorita, de hace muchísimo tiempo Por estas marchas, bloqueos, plantones Pero también por una desatención que ha habido por parte del gobierno del Estado Me refiero al sector de la construcción Con ellos vamos a estar platicando el día de hoy Quiero presentarle a nuestros invitados Primeramente al arquitecto Orlando Emilio Hernández Montes Él es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC Arquitecto, bienvenido Gracias, buenas tardes Un gusto saludarlo Está también con nosotros el arquitecto Felipe Palacio Zibaja Vicepresidente de la CEMIC Bienvenido, arquitecto Buenas tardes, muchas gracias Mucho gusto Y también nos acompaña el licenciado José Luis Tobar Galguera Vicepresidente de la CEMIC Bienvenido, licenciado Ellos son nuestros invitados del día de hoy Con ellos vamos a estar platicando sobre lo que representa esta importantísima industria No solamente en Oaxaca, sino a nivel nacional Cómo les ha impactado a ellos estas expresiones de inconformidad por parte del Magisterio A las que se han agregado organizaciones sociales Y parte de algunas comunidades que, como se lo mencioné Reaccionaron ante este operativo del día 19 de junio Antes que nada, pues quiero preguntarles a ellos Qué tan importante es la industria de la construcción en Oaxaca y en México Sí, muchas gracias don Juan Antonio Fíjate que queremos agradecerte primero por darnos esta oportunidad en tu espacio Para poderte dar información y a todo el auditorio Porque es importante que conozcan por qué la industria de la construcción es importante y lo que está sucediendo Quiero decirte que en Oaxaca la industria de la construcción es una de las economías más importantes del Estado Y es importante por la derrama económica que representa Te quiero decir que es la cuarta economía más importante a nivel nacional Y por supuesto en la estatal también tenemos esa importante tarea que es la derrama económica Por una parte hay 183 mil empleos directos que dependen de la construcción Y por supuesto que de cada trabajador dependen cuatro miembros de su familia Que son aproximadamente 750 mil empleos indirectos Esto te puede dar una idea de la cantidad de mano de obra de forma directa e indirecta Por supuesto que todavía se une la cadena productiva Que son todos los productores, los comerciantes, la arena, la grava Quienes dependen directamente de la industria de la construcción, el transporte Con esto te quiero decir que efectivamente nuestra economía es en todo el Estado En las comunidades más retiradas del Estado Existe perfectamente lo que es la participación de las industrias de la construcción y la construcción en general Por eso es que el impacto económico en estos momentos son verdaderamente muy lamentables Porque la economía se ha deteriorado en todo el Estado Y que por supuesto le está afectando a Orsica, a los trabajadores Que tienen un salario que no es un salario que devengan Sino que es un salario que se gana todos los días Esto es algo que comentan muchas personas que simpatizan con el Magisterio Que estos bloqueos, estas expresiones de inconformidad No afectan a la gente de abajo Sino que dañan y provocan estas expresiones de inconformidad a los grandes empresarios Esto no es cierto Es la gente de abajo la más afectada Dentro de este gran engranaje que representa esta maquinaria económica en el país La industria de la construcción está propensa, está expuesta a sufrir daños económicos importantes Afectando lógicamente a la gente más necesitada Así es, efectivamente nosotros nos hemos visto ya al día de hoy muy afectados Precisamente por esos bloqueos en vías de comunicación Que nos dan como resultado el que nosotros no podamos tener la materia prima Todo lo que es materiales de construcción que abastecen las tiendas Y que por ende nos llegan a nuestras obras Y por esa simple razón nos da a nosotros el problema de que tenemos que suspender la obra Porque no tenemos materia prima Aparte de que cuando hay una escasez muy grande de material Los precios automáticamente se van a las nubes, se van al cielo Es un precio que no se puede pagar Eso, la consecuencia que tiene es que muchas veces tenemos que prescindir De nuestra mano de obra De la gente que ha estado trabajando para nosotros por muchos años Y que penosamente tenemos que decirles que ya no vamos a poder continuar con la obra Porque definitivamente es imposible Y eso, como tú bien lo acabas de decir hace ratito Afecta principalmente a lo que es la mano de obra El sector que elabora principalmente en todo lo que es la obra Estamos hablando de peones, albañiles, plomeros, carpinteros, electricistas Si hacemos un recuento, creo que el daño es muy grande Qué complicado poder o tener que decirle a un trabajador Oye, discúlpame, te vas a ir a descansar, no sé, 15 días, una semana, un mes En lo que se reactiva nuevamente la economía En lo que hay cuestiones de seguridad Y posibilidades de poder contar con la materia prima Cómo decirle a un trabajador en ese momento Vete a descansar, pero no te va a poder pagar Sabiendo que este hombre tiene, como nos comentaba el arquitecto Orlando Tiene toda una familia que van a tener Tiene una familia a la que tiene que proveer de lo más esencial Claro que sí, buenas tardes Agradecer el espacio que nos dan para expresar estos puntos precisamente Y el presidente ahorita mencionó de 750 mil gentes Que dependen del sector de la construcción de forma indirecta Entonces, cómo decirle a la gente que ya no hay trabajo Para nosotros como empresarios O lo suspendes o tienes que estar generando Pagando los sueldos de las gentes que ya no pueden estar participando En la obra, porque las obras por la misma dificultad De trasladarse, de traer los materiales De llevarlos a los diferentes puntos del Estado Pues ya de por sí es complicado Se tienen que suspender las obras O se tiene que estar manteniendo la plantilla de personal La mínima por lo general Entonces, tener que decirle a una gente Que sabes que no tiene un salario fijo Que depende de un pago semanal o quincenal De lo que se genera de la obra Sin contar, ¿verdad? De que la situación de por sí en todo este sexenio Pues ha sido, como sabemos todos, muy difícil En cuanto a la generación de obras Ya que la mayor parte de la obra Pues se ha quedado en empresas foráneas Entonces, ahora de aquí a que se reactive la economía Pues la verdad sí se ve difícil, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante Que los gobiernos vean de resolver el problema del magisterio ¿Está diezmada la industria de la construcción en este momento? Algo importante que comenta el arquitecto Felipe Palacios En este sexenio La poca obra pública que se realizó Por parte del gobierno estatal En algunos casos con dinero también federal No se le dio a los empresarios oaxaqueños Se fue a empresarios de otros estados De otras entidades Vamos a una pequeña pausa Y regresando platicamos de este tema Auditorio, nos acompañan Los representantes de la Cámara Mexicana De la industria de la construcción Delegación Oaxaca Vamos y regresamos ¡Gracias!